Samadhi Zendejas Una villana de armas tomar que se hizo odiar y querer a partes iguales entre el público, fue otro de los talentos que deslumbró durante su paso por la alfombra roja de NatP. Edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines. ¡Suscríbete al canal!